Una buena alimentación siempre está ligada a productos frescos. Esa es una de las principales recomendaciones durante la Semana de la Nutrición 2023. Naturales, ¿por qué? Porque un alimento que esté más cerca de su origen va a tener más nutrientes. Y aquí es el detalle, hemos estado dejando de consumir alimentos frescos. Casi casi todo nos viene empacado y procesado. Lo empacado y procesado va a tener un alto nivel de azúcar y de grasa y de sodio. Que es otra situación que también se está celebrando en esta Semana, que es sensibilizar a la población sobre su elevado consumo de sodio. Una de las mayores preocupaciones se enfoca en los menores y la forma en que se están alimentando. Me preocupa un poco lo que está sucediendo con nuestra población infantil. Cada vez más acostumbrados a que sus alimentos salen nuevamente de un paquete. Un bajo consumo de frutas y de vegetales. Viéndose esto cada vez más disminuido, a pesar de la gran disponibilidad que tenemos. Hemos tenido un verano súper calentito que nos ha puesto las frutas en un grado de dulzor. Está exquisito, pero ahí están. Las frutitas no siempre son aprovechadas en la merienda, no son aprovechadas en la casa para hacer frescos naturales. ¿Y cuáles son los errores más recurrentes que cometen las personas a la hora de alimentarse? Las más recurrentes, y lo voy a decir así porque como uno escucha tanto la forma de comer de las personas, creo que nos hemos vuelto personas en donde el alimento lo volvimos a ver como si fuera algo que no se relaciona con nosotros. Entonces, ni tenemos tiempo para cocinarlo, ni comprarlo, ni sentarnos a comer si quiere disfrutarlo. O sea, toda esta relación positiva con nuestros alimentos se perdió. La gente come viendo sus celulares. La gente prepara algo que alguien más le ya preparó de previo, ¿de acuerdo? Entonces, esta relación está rota. Estamos efectivamente consumiendo alimentos, incluso a veces con una mentalidad que a mí me asusta, como si fueran fármacos. Tal cosa tiene tal cosa, bueno, voy a comer de esto porque ya me dijeron que tenía esto. En conmemoración de la Semana de la Nutrición 2023, para el próximo viernes 19 de mayo, realizarán una actividad en Palmar Sur de Osa. El viernes, si Dios lo permite, nosotros nutricionistas somos tres en la caja en el primer nivel de atención. Y hemos hecho un equipo poderoso. Este año tenemos pensado hacer el cierre de la Semana Nacional de la Nutrición, el viernes en el Cantón de Osa. En la Escuela de Palmar Sur, ahí se dará una feria de la salud, una feria Osa. Y la idea es que año a año nos vayamos cambiando de cantón en cantón. Este año toca en Osa. El lema de la Semana Nacional de la Nutrición 2023 es consumir más alimentos naturales, locales y de temporada.